¡Ey! ¡Qué! Champions contra el Atlético de Madrid Será el partido que veamos hoy en modo entrenador Pero antes, hay varios partidos de liga Hay varios partidos incluso de Champions Tenemos ahí uno contra el Pau Como veis Y sin más, vamos a comenzar A ver, el espíritu está en la mierda Hay que subirlo muchísimo, tío Es que, mirad, pongo a varios suplentes Y ya se va la mierda, ¿no? Completamente Y estamos con 72 espíritu, pero claro Es que 72 espíritu es jugársela bastante ¿Qué es lo que pasa? Que creo que este partido llega después de un parón Entonces el equipo está bastante cansado Vamos a poner a Pogba Aunque esté naranja, ¿vale? Porque es que 72 espíritu es prácticamente perder el partido Vamos con Pogba con 88 Pogba está en naranja Pogba está cansado Pogba debería descansar Pero creo que era bastante necesario en este partido Ya para el siguiente, pues espero que vayan más titulares Y aunque quite a Pogba Pues teniendo más titulares El espíritu va a mantenerse alto O eso espero Jugamos contra el Chelsea ahora No vamos a ver el partido de Chelsea, ¿vale? Que es un buen partido Porque el Atlético es más importante No es en la fase de grupos de la Champions Son buenos partidos Y te las juegas más, ¿no? Aquí tenemos esto No me interesa, tío No me interesa nada Vamos a hacer el 11 para el partido Ahora sí Jugamos sin Pogba Aunque no está mal Está verde y tal Pero está cansado, tío Tenemos que darle descanso Al igual que tenemos que darle descanso a Bale Pero es que ahora mismo no hay ningún delantero más para poner 82 espíritu Ahora hay bastante más titulares El espíritu Pues se mantiene bastante más alto 10 puntos más que antes Y con esto sí que vamos a saltar el partido Y vamos a empatar contra el Chelsea Primer partido que no ganamos En Liga Y no sé si en la temporada en general No lo sé Pero bueno Con Pogba seguramente habríamos ganado el partido Con Pogba Con un espíritu más alto Podríamos haber ganado el partido En fin Es un empate Había que dar descanso a Pogba en algún momento Y yo creo que era el momento adecuado Quizá el momento era este Ahora contra el Pau Que es un rival más sencillo Puede ser Pues también puede ser evidentemente Pero bueno Da igual Vamos a Negociar esto Es una oferta de excesión por Francis Que tenemos en el filial Y por el partido contra el Pau 95 de espíritu Muchos titulares para este partido Sigo esperando que Martial salga bien para un partido Todavía no ha salido bien para ninguno Es impresionante Y vamos contra el Pau Y ganamos 3 a 1 al Pau Por supuesto Teníamos ahora muchos titulares Y hemos ganado el partido Sumamos 15 puntos y 15 Estamos De hecho creo que ya estábamos clasificados para octavos Quizá tendríamos que haber visto el partido del Chelsea Y no del Atlético Pero bueno Al final el partido del Atlético es más difícil Creo Bueno No lo tengo tan claro No La verdad es que no lo tengo tan claro Somos primeros del grupo como ya habéis visto Y tenemos a Fred Trabajador 2 Vale Bien Supongo Y sin más Otro partido más Contra Stock City 92 de espíritu Con Paquetarras Formartial arriba Ceballos en el medio Sao En un lateral Y sin más 92 de espíritu Contra Stock City Vale Voy a empezar a nombrar cambios Porque ahora ya no va a haber tantos creo Y ganamos 1-0 simplemente A Stock City Lo importante Lo importante es que hemos ganado Y que estamos a 9 puntos del City Y a 9 puntos del Chelsea Que de momento es el único equipo que No nos permite hacer un plano de victorias Equipo del mes Con Saúl y Cancelo de nuestro equipo Solo dos jugadores Poco Poco para estar como estamos Bailey 85 Me gusta eso Me gusta eso Ahora mismo Bailey Se coloca como el mejor central Bueno creo que ya era el mejor central No lo sé Ahí lo voy a dejar con Francis Vamos a seguir negociando eso Y vamos a mirar un momento de Bailey No tengo claro si era el mejor central O si lo es ahora La verdad es que no Bueno no creo que hacer Me seguir negociando Vale pues Cesión de 6 meses para este jugador Vale Se va al Enmen No tengo ni idea de que equipo es Y se va a 6 meses Se va a 6 meses Porque estamos en el mes quedado de Inverno Vale Sin más Y Bailey Efectivamente Antes estaba igualado En valoración con Rubani O antes tenía 83 quizás No lo sé Ahora es el mejor Sin más Este es el equipo para este partido Vale Con el triunfante suplente Vinicius Rashford Martial Paqueta como media punta Mukiele y Davison Sánchez En el centro de la defensa Sau como lateral No sé que le pasa a Gallá Tío Sau siempre sale verde O sale azul Y Gallá pues sale amarillo O sale naranjo O sale rojo O no sé Tío Siempre acabas jugando a Sau Ganamos 5-1 Ganamos 5-1 Buena goleada Muy buena goleada Manita que le cae aquí al Barley Y seguimos jugando victorias Tío Tres puntos más Y no me he fijado En cuanto tenemos ventaja Pero como mínimo Seguimos teniendo Esos nueve Que teníamos antes Tenemos aquí una misión Que es ganar al Arsenal Vale Pues intentaremos cumplirla Como veis ahí Sacamos nueve Ahora ya no al City Ni al Chelsea Sino al Tottenham Al City Le saco once Y al Chelsea Pues le saco Como mínimo Esos once Vamos a ver aquí La misión La misión no nos interesa Aquí hay algo Esto de los ojeadores Tío ¿Puedo quitar esto? ¿Usar ojeador? ¿Puedo quitarlo? Vale Gracias Gracias Porque es que Para lo que me trae Es que paso 92 Espíritu Por mí pondría Ceballos Por Pogba Lo que pasa que Claro Baja la espíritu De 92 A 78 No me voy a Permitir el lujo Hacer ese cambio En un partido Que es importante Quizá En el del Atlético Si porque ya realmente No me juego nada Pero en este Contra el Arsenal Evidentemente no Ganamos al Arsenal 1-0 Y ya está Seguramente con Ceballos No habríamos ganado al Arsenal Quizá un empate O quizá si habríamos ganado No lo sé Pero habría estado Mucho más complicado Eso sí que es verdad Vamos ahora Contra el Atlético de Madrid Vale Lo bueno de este partido Partido modo entrenador Partido en el que los jugadores Pueden subir el espíritu Y ya habéis visto Que sin Pogba Es una locura Como está el equipo Vamos a ver Porque tenemos aquí una misión Nada No me interesa Pues venga Vamos a ver el Vamos a ver el equipo Aquí realmente Podría poneros Yo creo que los partidos Estos en modo entrenador Podría poneros Como hago las alineaciones ¿No? Por lo menos aquí Lo primero que vamos a hacer Es quitar a Pogba Además está en naranja Así que fuera Y el capitán Ya sabéis que en ausencia De Pogba Siempre suelo poner a Lukaku En este partido Pues bueno De momento va a ser Lukaku Pero claro Si Martial está mejor Pues va a ser Martial El que juegue Entonces En caso de que juegue Martial Pues el capitán Podría ser por ejemplo David De Gea Vamos a poner a Dalot Como lateral derecho Ya ya ha salido bien Joder Este partido no ha salido Casi nadie bien Es una locura esto Es que parece que me está vacilando El juego Bueno igualmente Aunque no haya salido bien Vamos a poner a Nandeth Para que descanse Fred Vamos a poner Es que Ceballos no ha salido bien tampoco Vamos a poner a Vinicius Para que descanse Bale Aunque podría descansar Martial Aunque Martial es suplente Vamos a dejarlo O vamos a quitar a Martial Y le vamos a poner también a Lukaku Lukaku mira Baja también el espíritu Vale La idea ahora mismo Es que baje el espíritu Lo máximo posible Para que realmente Ese espíritu no esté bajando Sino que esté subiendo Aquí quitamos a Bale Y veis que baja a 78 A ver ¿Quién es mejor que este? Bale o Ruhani Vale Si está Bale Peor todavía que Ruhani Así que mejor Pero si es peor Realmente es mejor Y después el resto Es que están mal realmente Podríamos poner como mucho a Looney 71 de espíritu Vale Pues esto es lo mínimo que Que podemos conseguir Con lo que tenemos Porque Fred Fred sube el espíritu Evidentemente Ceballos No voy a ponerla a jugar Bale arriba Sube o iguala Marti al arriba Sube o iguala Lukaku Sube o iguala también Vale Ya no hay ningún cambio más Para hacer Ruhani también Lo sube ¿verdad? Sí Pues con este equipo Nos vamos a enfrentar aquí A Al Atlético de Madrid ¿Por qué no? Vamos a poner Por lo menos en el banquillo A estos que están verdes Por si Lo saco en la segunda parte o algo Y ya está Así nos vamos a quedar 71 de espíritu Un equipo Bueno Pues Con lo que podemos Con lo que podemos ¿No? Básicamente Vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid Con Costa Con Griezmann Con Adán en la portería Y no Black Y con mucho más Aquí estamos El jugando metropolitano Entre muchas comillas Atlético de Madrid Manchester Y una vez Vemos aquí el tour de vestuario El Atlético que sale con todo No sé si se está jugando algo El Atlético Nosotros no nos estamos jugando Nada más Que el pleno de puntos Que bueno Al final Es algo completamente secundario Estamos ya en octavos Como en primeros No hay nada en juego Realmente Ojo el contraataque del córner Va a llegar Griezmann Y me va a marcar No llega Bailey Looney tampoco lo para Nos han metido en el contraataque Del córner tío No podemos tener un córner a favor Y que acabe así tío Bailey que No Bailey no Eso es Mukiele Que hace una mala salida Después Bailey no llega Ahí a cerrar a Griezmann Vaya gol Nos acaban de meter Ahí está el inicio Tocando con Lucas Paquetá Corta la defensa del Atlético Otra pérdida de balón Ahí en defensa tío Que es lo que está haciendo aquí Pone el centro Llega Griezmann Ahí No llega el 17 Ahora mismo No sé quién es el 17 El Quieres Hernández Y después el pasecito Atrás a Costa No llega nadie ahí A cerrar a Costa Tira fácil Esto de tener un espíritu con bajo Viene bien para subirlo Pero es un suicidio Lo estamos haciendo ahora En este partido Que no nos jugamos nada Pero esto es un partido importante No podemos hacerlo Ojo Alexis Te la llevas Te la llevas Joder Qué mano ha sacado Dan Por favor Ojo Lucas Paquetá Con Raffor Y al palo Tío A ver Que no estamos jugando Demasiado bien Pero estamos teniendo ocasiones Para ganar el partido Ojo Lucas Paquetá Con Alexis Y dentro Y dentro Joder 2 a 1 Tío Que tampoco estamos tan mal Tío Es que si Si entra el tiro al palo Y entra La mano que se ha ganado antes Pues estaríamos ahora mismo 2 a 3 Es una realidad Vale No estamos haciendo nuestro mejor partido Sobre todo en defensa Estamos teniendo muchos problemas Pero Estamos teniendo ocasiones Podemos Podríamos ir ganando ahora mismo Acaba la primera parte Nos vamos con 2 a 1 al descanso Y es lo que decía Dos tiros del Atlético Dos tiros del Atlético Tenemos más posesión Y hemos llegado más veces Es la realidad De la primera parte Ojo Gallao con Rashford Y Adán Que la saca a la escuadra Ojo a los que pone en centro Alexis Alexis que la peina para atrás Tío No ha rematado bien Que buen paso El filtrado de Lucas Paquete Para Rashford Rashford que no se te haga de noche Rashford que sigue Y que marca el segundo Alcarre Alcarre Atlético de Madrid Tío Dos tiros y dos goles Pues acabó dos tiros y dos goles Empatamos el partido Tío Nos hemos sobrepuesto a ese 2 a 0 Con dos goles Con el empate Y vamos a por el tercero Vamos a ganar el partido Que buen balón de Saúl para Bale 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 no te van a alcanzar en velocidad Acabas de salir al campo Bale marca el tercero Bale marca el tercero Y el Atlético a la cueva El Atlético a la cueva Tío Remontamos el partido Joder Remontamos el 2 a 0 Con dos tiros que había hecho El Atlético de Madrid En todo el partido Nos ponemos 2-3 Ojo Que hace Bale tío Podría haber tirado Si estaba delante del portero Ojo el centro de Rashford Para Bale Toma Bale Toma Bale Que sale de delantero Que marca el tercero Que marca el cuarto Si al final vamos a golear Y todo al Atlético tío Se acabó el partido Ganamos 2 a 4 Al Atlético de Madrid Después empezar perdiendo 2 a 0 Yo ya estaba viendo el partido Muy mal Porque en defensa Estábamos teniendo Muchísimos problemas Pero es que claro Si el Atlético No llega más Si el Atlético No tira un tercer tiro Pues evidentemente No puede marcar un tercer gol Y es por eso Que hemos acabado ganando Nosotros Porque nosotros Hemos tenido más ocasiones En la primera parte Y hemos tenido Evidentemente Más ocasiones en la segunda El Atlético en la segunda No ha tenido ninguna Hemos ganado 2-4 La verdad es que la defensa También ha estado mejor Ha habido un par de jugadas Que han cortado bien Mukiele y Bailey Y sin más 2-4 Victoria frente Al Atlético de Madrid Ahí está tío Buen partido Buena victoria Y buenos 3 puntos Que Mira pensaba que igual El Atlético se iba a quedar Fuera de la Champions No ha sido así finalmente Se clasificamos como Segundo Y ahora que ha acabado La fase de grupos Pues vamos a mirar Que equipos hay como primeros Que equipos hay como segundos Y que rivales podemos tener En octavos Vemos en el primer grupo Grupo A Al Barça como líder Y al PSV como segundo Vale El PSV puede ser Uno de nuestros rivales City como primero Zenit como segundo Zenit puede ser rival Uf Este es duro Arsenal ha pasado como primero Y la Juve Nos puede tocar como rival En octavos Cuidado con eso En el grupo del Real Madrid Y el Mónaco como segundo El Mónaco bueno Vale Puede ser rival Brujas primero Besiktas segundo Vale Besiktas Perfecto Locomotiv de Moscú como primero Nápoles como segundo No me termina de gustar En Nápoles como segundo Pero bueno Hay rivales peores Aquí en nuestro grupo Pues he pasado ya Los líderes Gros United Y el Atlético segundo Y en el último grupo Grupo HPSG Y Valencia como segundo Vale Yo diría que sin duda La Juve Es que no hay duda La Juve es el equipo más fuerte Que nos puede tocar en octavos Ojalá no nos toque Poco pasó 88 Y Galop a 77 Mukiyele cabeceador Gracias al entrenamiento De habilidad Vale Tiene alguien entrenando habilidad ¿Hay alguien entrenando algo? Vamos a mirarlo ahora El Jaume Mois me ha ofrecido El puesto de director técnico Sí, claro En eso estaba pensando yo ahora Después de pasar como líder Con 6 victorias en la Champions Me voy a ir al Jaume Mois Claro Vosotros también lo veis normal A ver ¿Esa que le manda largo Es lo que está entrenando Martia? Vale Tenemos un jugador entrenando Que es lo importante Tenemos aquí la oferta De Jaume Mois No sé Vamos a reírnos Porque otra cosa No podemos hacer Tenemos ahora Partido de Liga Contra West Ham Y eso que veo ahí Eso que veo ahí Es el Mundial de Globes Vale, vale, vale Ahora veremos eso Bueno, he hecho algunos cambios De cara al Mundial de Clubes He quitado a Bojo Que por ejemplo Estaba un poco cansado Bueno, he puesto a los que están bien ¿Veis que están casi todos perfectos? Menos Saúl Ligeramente cansado A ver Si pongo a Ceballos por ejemplo Mira, si pongo a Ceballos No cambia el espíritu Perfecto Vale, pues Vamos a poner a Ceballos Y ya por último Gaia Gaia con Saúl Yo creo que Saúl Si baja el espíritu Sí Saúl baja el espíritu bastante Así que vamos a dejarlo así Que juega ya He estado ligeramente cansado Y nos vamos a enfrentar a West Ham Justo antes de irnos Al Mundial de Clubes Mundial de Clubes 2-2, tío 2-2 de verdad Contra West Ham ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Llevamos Llevábamos 13 victorias No, espérate Llevábamos 14 victorias En 15 partidos Con un único empate Contra el Chelsea Y me va a empatar ahora El West Ham Que está décimo ¿Qué es esto? A ver, no nos vamos a preocupar Porque llevamos muchísima ventaja Pero Molesta, molesta Que me empate el West Ham Y no me empate, por ejemplo Pues el Arsenal O el Liverpool O el Tottenham O el O el Manchester City Me ha empatado solo el Chelsea Y ahora de repente Me empate el West Ham En fin Llegamos al Mundial de Clubes ¿Vale? Nos han puesto ya la visión De ganarlo Evidentemente Y el Mundial de Clubes Es una competición Que con los suplentes Seguramente podríamos ganar Pero bueno Vamos a intentar tomárnosla Un poco en serio Y nos la tomaremos en serio En el siguiente episodio Sí, en el siguiente episodio Porque este lo vamos a dejar ya Prácticamente por aquí Me di cuenta De que el de la Liga Muestra del Barça Por ejemplo Quedó demasiado corto Pero siempre grabo lo mismo Grabo media hora de los episodios Y hay episodios que quedan más largos Otros que quedan más cortos Depende también De cuántas jugadas interesantes Y tal haya en En los partidos Depende de cuántas jugadas Ponga de los partidos Pero claro Si es un partido Donde ha habido 5 goles Bueno En el de hoy ha habido 6 goles Pues evidentemente Va a ser mejor que un partido Donde pueda haber un gol O dos goles Así que nada Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Vamos a dejar el Mundial de Clubes Completo Para el siguiente episodio Comenzaremos también ya El mercado de invierno Ya en el siguiente episodio Sí que comenzaremos La Copa La FA Cup Y continuaremos por supuesto Con la Liga La Liga en la que tenemos 7 puntos de ventaja Deberíamos tener más Sí deberíamos tener 9 Por lo menos Porque ese empate Contra West Ham No hay quien lo entienda Pero bueno Ya sabemos como es Konami Hace cosas raras De vez en cuando Y sin más Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete!